Andando en una gira a una chica conocí Aunque fue de pasada, volverle prometí Y yo le dije cielo, yo te juro que vuelvo Pues sabes una cosa, yo por tu amor me muero Te prometo que vuelvo, por tu amor que más quiero Te prometo que vuelvo, por tu amor que más quiero Que a ti pienso siempre, pues tú bien sabes por lo que vuelvo Que a ti pienso siempre, pues tú bien sabes por lo que vuelvo Yo te juro que vuelvo como te lo prometí Y ya no llores más, y dele adiós consuelo Si es que tú me diste lo que tanto te pedí Ahora te quiero tanto, que por tu amor me muero Te prometo que vuelvo, por tu amor que más quiero Te prometo que vuelvo, por tu amor que más quiero Que a ti pienso siempre, pues tú bien sabes por lo que vuelvo Que a ti pienso siempre, pues tú bien sabes por lo que vuelvo Yo te juro que vuelvo como te lo prometí Y ya no llores más, y dele adiós consuelo Si es que tú me diste lo que tanto te pedí Ahora te quiero tanto, que por tu amor me muero Te prometo que vuelvo, por tu amor que más quiero Te prometo que vuelvo, por tu amor que más quiero Que a ti pienso siempre, pues tú bien sabes por lo que vuelvo Que a ti pienso siempre, pues tú bien sabes por lo que vuelvo Que a ti pienso siempre, pues tú bien sabes por lo que vuelvo Que a ti pienso siempre, pues tú bien sabes por lo que vuelvo